La gran misión Vivienda Venezuela, es un jueves de celebración. Sumamos 101 viviendas en todo el Estado a las 1110 que se está entregando a nivel nacional. ¿Cómo están distribuidas? 16 en el municipio Insular, Almirante Padilla, al norte del Estado. 10 en Cabimas, Costa Oriental. 16 en el municipio Guajira, 3 en el municipio Jesús Enrique Lozada, 8 en La Cañada de Urdaneta, 12 en el municipio Lagunillas, 20 en el municipio Maracaibo, entre ellas el complejo habitacional Virgen Chinita, donde estamos en este momento, 12 en Santa Rita, 3 en el municipio Simón Bolívar y 1 en Balmores Rodríguez. Venimos acelerando muy duro, dentro de lo que significa el cumplimiento de los compromisos de este año. Ya nosotros tenemos, a este momento, ejecutadas en el Zulia, 47.955 viviendas, realizadas y entregadas en el Estado. Tenemos una meta de 46.428 en ejecución, 39.781 viviendas. Parece un compromiso bien alto, Miguel Ángel, pero la vamos a realizar en conjunto, la vamos a realizar con todos los ejecutores de la gran misión Vivienda Venezuela. La vamos a ejecutar con los trabajadores, la vamos a ejecutar con el pueblo, con los consejos comunales. Con nosotros está, además del próximo alcalde bolivariano de Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirela, el alcalde de los puertos de Miranda, del municipio Miranda, capital de los puertos de Altagracia. Aquí está Tiberio Bermúdez. Está el equipo de la PDVSA Patriótica. Está con nosotros David González, el equipo de seguimiento del Ministerio de la Defensa. Aquí está también el presidente de la empresa Produzca, ejecutora de viviendas y director del INAVI, coordinador del órgano de vivienda regional. Está, además, el secretario Nelson Canquís y el ejecutor, el jefe del organismo ejecutor de este desarrollo, Rafael Colmenares del Metro de Maracaibo. Vamos a entrar a la vivienda. Aquí está la dueña de la vivienda. Dos niñas, madre comprometida y trabajando por sus hijos. Gerrosis Núñez, de 36 años. Vamos a entrar, doña Gerrosis, si usted nos autoriza y si en conjunto usted nos ayuda por ahí, dale, listo, inaugurada, su casa. Adelante, adelante, mi amor, adelante. Vamos a ubicarnos por aquí, en esta sombra, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Aquí tenemos al presidente, al hijo de Chávez, al presidente Nicolás Maduro Moro, que nos ha permitido continuar con esta experiencia extraordinaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y tenemos el padre de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Como se ve, es una vivienda dentro de los conceptos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Acabados de altísima calidad, están con nosotros también aquí quienes van a acompañar a Pérez Pirela en este esfuerzo. Nuestros concejales, siempre nosotros decimos que es una sola la dirección. Un alcalde bolivariano y concejales bolivarianos, para que podamos, Miriam, para que podamos, Emmanuel, trabajar en conjunto. Voy a dejar para entregar la llave y la asignación de la vivienda al alcalde bolivariano, Miguel Ángel Pérez Pirela. Adelante, alcalde. Bueno, con mucha alegría, con mucho orgullo. Este es un día de fiesta, ¿no? Un sueño que...